¡Suscríbete! 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 Y también cantante y además Soy un buen amante Ay, yo estoy cansado, ay, yo estoy hacíao Tanto humor Humor es que va, humor es que viene Cada vez se pone Es el que se equipe Y que soy sinvergüenza Lo tanto rumore Pero es mentira La verdad Me gusta el mi Me gusta el tabaco Y la buena mujer Me gusta la farra Junto a mi guitarra Pero con mujeres No soy un valente No soy criticante Soy un estudiante Y también cantante Y además Soy un buen amante Yo soy un estudiante Claro que sí Todos son rumores ¿Qué tal, señora? ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!